Y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Rápido, déjate un like y suscríbete en menos de 5 segundos Porque hoy vais a ver uno de los vídeos más épicos que habéis visto en Youtube Así que venga rápido, déjate un like y suscríbete, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trollerdutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con... Jardomero Hola, 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 trolero Oye, me tienes que decir una cosa Dímelo Antes de que empecemos el vídeo, se me escucha bien Quiero decir, es que ayer configuró una cosa del micrófono Te escucho todo bien Vale, es que si se escucha más lo tienes que decir Para que no se te fastidie el vídeo Porque claro, la gente quiere escucharme Fantástico, te escucho muy bien Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual hoy, como dijimos, hace no mucho No rompas ni un solo bloque, chicos Hoy vamos a conseguir matar al dragón Llegar a final de... Bueno, básicamente, pasarnos Minecraft Con todo en modo aleatorio Y si recordáis el último vídeo en el que hicimos todo aleatorio ¿Qué daban los yerbajos, amigo mío? ¿Qué daban los yerbajos, amigo mío? ¡Daban ni menos, ni menos! ¡Bum! ¡Diamante! Y nos hemos quedado con esta... Bueno, con esta shit de... De, de, de... Bueno, digamos que lo que da diamantes en los arbustos Porque está muy chetado Y... Básicamente, hemos randomizado todo lo demás Y pues... Pues eso Con esto nos vamos a pasar Minecraft Esto se lo metes por el... Al dragón La cosa es que... Espero que reventéis el botón de like Si queréis más vídeos de este estilo Que apoyéis el vídeo un montón Y que os suscribáis todos los que no estéis suscritos Y que nos dejéis ideas también Si queréis que hagamos otras cosas con las... Bueno, con el tema de... De los objetos aleatorios, ¿no? Así que nada Vamos a conseguir todo el diamante posible Para, eh... Bueno, ir full diamante Hacernos armadura Y... Mola, mola Y el... ¡Hola! Mira, estas... Estas... Eh... Flores dan roca Dan piedra Ojo, pues Importante Porque en cuanto consigamos madera Y nos hagamos una mesa de crafteo Necesitamos... A lo mejor necesitamos un horno Para hacernos comida Y eso, ¿sabes? Y no solo hor... No solo eso Sino necesitamos bloques Para lo que viene a ser... ¡Ojo! ¿Cómo se dice? Para subir a los faros estos del dragón ¿Sabes? Ah, claro Bueno, eso se puede disparar realmente Mira, la... La hierba esta Los bloques con hierba Dan obsidiana Podemos ir al nether Y la obsidiana Oye Y la obsidiana que da Habrá que picar la obsidiana Cuando tengamos un pico de... ¿Sabes? Lo mismo me da algo, ¿sabes? Bueno, la arena, por ejemplo La arena no hemos probado La arena da... Bueno No sé por qué No sé por qué estoy cogiendo tantísima obsidiana Pero bueno Para entrar y salir del nether Por si acaso, ¿sabes? Yo que sé Yo que sé Por si acaso Por si acaso Por si acaso ¿Qué? 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 ¿Qué Voy a pillar las poplas ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? Obtain a Wither Skeleton School ¿Cómo? Para lo que no sepan polaco Es que ha conseguido la cabeza ¡Polaco! ¿Cómo? No sabes tú lo mucho O sea, estoy a dos corazones literal Pero bueno, yo me la juego por ti, chaval Dios mío, que gratificante... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, qué gratificante! Mira, mira el delfín, está gozándolo ¡Se lo come! ¡Se lo está comiendo! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! ¡Ostras! ¿Y la arena queda? ¡Ah! ¡Eh! 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 Me vendría bien algo de comida Vamos a ir al pueblo este de aquí Vale, a ver si encontramos algo que nos dé comida o algo así Hay un pueblo... Me acabo de dar cuenta que hay un pueblo No lo había dicho todavía Me acabo de dar cuenta que hay un pueblo ¡Se acaba! ¿Qué? ¡Colero! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Este no me la ha dado! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? Hay una posibilidad ¿Hay una posibilidad? ¿De qué? Te juro que la lana amarilla me la ha dado No me dejes mal ahora que me has dado una ¡Pero cómo... ¡Mira! ¿La has visto? ¿Cómo has conseguido? ¿Con la lana amarilla? ¡La lana amarilla! ¡Oh, sí! Hay una posibilidad de que te da suerte ¡Pero puede que no! ¡Mira! Bueno, ahora sí Ahora las tres, ¿sabes? ¿Cuántas? Vale, pues llevo tres Busca cofres Porque en los cofres suele haber más comida que... Que ahí Sí, la verdad que es A ver... ¡Hola! Me rompe el... El botón Pero claro, me he dado cuenta que el botón Como lo rompas con la mano Como es de piedra ¡Hola! Desaparece ¿Aquí qué has puesto? Yo he puesto ahí un este Yo que sé, porque daba Este ya lo tenía ¿Esto? Mira, este señor da eso Si alguien me intercambiase Mira, este da cuero Pero no tengo cuero Tengo libros, amigo No quiero libros, seguro ¡Ah! Esto da cuero Ey, pero si saltas encima ¿De aquí? De aquí nada Tampoco Si saltas encima Tampoco Vale, hemos... ¿No hay un librero, tío? ¿Por aquí? No lo sé ¿Hemos llegado a todas las casas o qué? A estas dos... A estas no he venido antes Vale, aquí hay un cofre Aquí creo que he venido antes Vale, hay comida ¡Un pico! ¡Un pico! Un pico Espérate Yo voy a cómerme esto ¿Tú has encontrado algo de comida por ahí o algo? Sí, he encontrado un poco de pan Vale Pues... Tenemos un pico Con el pico... A ver, podemos probar, por ejemplo La cobblestone No da nada Así es Esto queda ¿Tambos y cobblestone? Esto tampoco da nada Esto... ¡Caballo! ¡Que te pires! Vale Esto... Esto... De acuerdo Es que teo, estáis molestando No he probado la madera, en verdad La madera, sí Yo la he probado ¿Y esto? Espérate ¿Esto qué da? Toma Rompe esto A ver qué da Un hueso ¿Y esto? Esto da... Increíble La valla... Eso no lo he probado ¡Toma! ¡Comida! ¡Comida gratis! ¡Pero bueno! ¡Comida! O sea, está cruda Pero es comida Vale, oye No te olvides... Olvídate... No te olvides de pillar... Olvídate, ¿sabes? ¿Me olvido o no me olvido? No... No te olvides de pillar las... Las flores rojas Que son... Rompeme aquí las escaleras de piedra A ver qué dan Son flechas Ya está No da... No da nada Da eso ¿Y esto? ¿Y eso qué da? ¿Y eso qué da? ¿Me cago en la leche y esto? ¿Y eso qué da? ¿Me cago en la leche y esto? ¿Y... ¿Y esto qué da? ¿Toma? ¿Lana? Vale, esto daba esto Que eso no... Eso era que infinito Roca Una mina, tío No hemos... No hemos probado romper... Mira, la grava Yo no la he roto ¿Tú has roto grava? No he roto grava A ver... ¡Holo, mechero! ¡Va a irnos al nether! ¡Toma, ya pudimos! Vale, eh... Ahora necesitamos un... Un poco de lo que viene siendo una mina Fíjate Vale, el calamar da... Ni más ni menos que... Me está resistiendo el calamar, eh ¡Ostras! Hierro y... Y carbón me ha dado Mira, carbón para poder fundir cosas Carbón para cocinar el... El pescado de antes ¿El qué? ¿Qué te da pan? El calamar ¡Oh! 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 ¡No! 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 Esto... ¿Cómo se llama? La piedra blanca esta rara La andesita, ¿es? Eh... Yo qué sé Por ejemplo, sí ¡Escúchame! Que me está dando polvo de este Del... De para hacer los ojos de lente ¿En serio? Lo juro Y aquí hay andesita Mira, esto da hilo Pues mira Al pelo Hilo para hacer... Arquitos Pero claro Si no tenemos palos Tiki, tiki Tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Terminalo tú Sigue ahí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hardy! ¡Eso es! ¡Hardy! Es que creo que es así ¿Qué has pasado tú? No, es verdad Lo siento Bueno, es un... Es un... Es decorativo, chavales Es decorativo Va, vámonos ¡Eeeh! No, oye, tío, no Hola, buenas ¿Qué? ¡El lava, cuido! ¿El lava dónde? Cuidado, vale ¡Esto! ¡Toma! ¡Ostras! Comida El cuarto da comida ¿Quieres picarme esto? A ver qué da A ver... Toma Una mesa de... De encantamientos ¿Una mesa de encantamientos? ¿Y esto? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, ahora tenemos un problema ¿Has cogido otra vez hay crafteo? Pues sí, una cuanta, la verdad Tengo cuatro Tengo cuatro Vale, pues... ¡Oye, pero me has quitado los palos! ¿Y ahora cómo me hago yo cosas? Vale, pico de diamante Y ahora espada de diamante Perfecto De hecho, me hace hasta... Hasta el hacha de diamante me hace ¿Por qué? Porque... Mola, porque he roto... Tres de estas Me ha dado tres palos Y te ha llevado todo esto De nada ¡Pam! ¡Pim! ¡Madre mía! El cuarzo ¡Madre mía, el cuarzo! Voy a hacerme el arco Así, perfecto ¡Me voy! Pero... Pícate un poquito de opción, va ¡Me quiero ir! No ¡Me quiero ir! ¡Me estoy en! ¡Me quiero ir! ¡Me he ido! ¡No me gusta este juego! ¡Me he ido! Necesito... Eh... Más flores rojas ¿Dónde hay flores rojas? ¿Cuántas flechas tienes? Tengo 27 solo ¡Fuy! ¡Ocho! ¿Cuántas? ¡Ocho! ¿Te gusta? Amigo, necesitamos... Flechas rojas O sea, flechas rojas no En plan, flores rojas ¿Te imaginas? Pero lo que me gustaría picar es carbón Hierro ¿Sabes? A ver si eso da algo diferente Vale Esto para mí Esto para mí Tú pillas flechas Por aquí Por allá A ver ¡Carbón! ¡Carbón da! Increíble Increíble jugada Hay calabazas por ahí Voy a cogerlas también No sé qué daba Esto no lo puedo poner Esto aquí Poma ¿Y esto? Poma ¿Y esto? Increíble ¡Increíble! Esto daba Increíble Eso creo que ya lo tengo Vale Aquí hay carbón ¿Hierro? ¿Hay hierro? Hierro No veo No veo hierro ¿Hola? A ver Por aquí Hierro 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 da Vale, o sea Harvey El hierro Da Da enderpearls ¿En serio? Te lo juro Ostras Pero es que me ha costado verlo Porque es que literal que no lo veo Está todo muy oscuro Pero sí, sí, sí Da enderpearls Mira, mira, mira Da enderpearls Da enderpearls Da enderpearls Vale, tengo ya 18 enderpearls Yo creo que con esta ya voy un poco Pilla, pilla, pilla un par más Yo creo que voy sobradísimo Chaval ¿Esto qué da? Voy a seguir pillando flechas rojas Porque así Realmente ya solo nos faltan flechas Así que vamos a pillar todas las que podamos Y casi que a buscar el portal ya, amigo Vale, pues estas son las últimas ya que pillo Y creo que con esto tengo un stack y medio Más o menos Bueno, no llega Pero con esto me vale Así que Jaromero Mira, vamos a coger el blaze powder Ponemos esto por aquí Ponemos esto por allá Y vamos a buscar ¿Eh? ¿Para dónde es? Para allá A buscar el portalillo, amigo ¡Eh! Vale, pero me tienes que decir dónde estás Porque yo no sé dónde estás Se me ha roto Pero no pasa nada Tengo más Tengo más Vale, vale Aún siguen yendo para allá ¿Eh, amigo? Estaba yendo a mal lugar ¿O qué? Pero rompa No te rompa No te rompa Vaya, vaya Así es Jolín Va a tocar nadar Te vas a hacer una flecha en el tobillo No pasa nada Soy Rambo Puedo con todo Un delfínico vendría bien Ya ves ¡Eh! Un delfín Dame el bufo ¡Delfín! ¡Hasta el fin, delfín! ¡Mira, mira, mira! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hola! Vale Tira otra flecha Otra de estas aquí A ver ¿Para allá? ¿Cómo? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh! Por aquí se puede bajar Rápido, 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 rápido ¿Y si matamos al dragón con un wizard? ¿Cómo? ¡Hola! Vale, ya estoy Abajo, baja por ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Hola, amigo! Eh, hay que encontrar el portalito ¡Like si no lo encontramos! Tres días después ¡No, trueno! Vale, 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 vale Vamos por aquí ¿Aquí qué hay? Hay un cobre Hay un bloque Hay un bloque de algo Muérete, chaval, muérete Eso es Y... ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Rompe, rompe, rompe! Eso es Eh, mira, si rompes esto Te da esto ¿Y esto? ¿Qué te da esto? ¡Toma! Mira, esto es porque hemos llegado Mira Mira, 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 mira Ahí está ¿Te gusta? Para que sepan que hemos llegado Hemos llegado Para que lo gocen Para que otros jugadores digan Ah, pues aquí ya han estado Chaval Lo tenemos ¡Eso! ¡Hemos llegado! Eh... Dale, candela ¡Vamos! Verás como aparecemos en medio del... ¡Qué guay! ¡Prepara el arco! Es que lo sabía ¡Prepara el arco, prepara el arco, prepara el arco! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Corre, corre, corre, corre! No viene, de momento no viene Vale, rompe Pica, 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 pica ¿Qué da? Rompe Eh... Bloque de slime ¡Qué maravilla! Vale ¿Y esto? Vale 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 Vamos, corre, 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 corre Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No mires a los Enderman Hola, buenas Hola, buenas Así es Hay que romper Ahí va No ha pasado No pasa Sí, sí, sí Sí que se puede Sí que se puede, sí A ver si rompo este de aquí Venga, rompete Rompete No se rompe Vale, vale, vale Hay que romper todo el... A ver, sí Gracias A ver si le doy a este de aquí Eso es ¡Eh! Uy, va Que me mata eso Un corazón ¡Uf! ¿Pero qué estás haciendo? No lo sé Que no mires a los Enderman Hemos hecho lo más difícil ya Bueno No es el momento ¿Tú qué haces? Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame Déjame Increíble Este de aquí todavía A ver si le doy Va, 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 va Podrías desaparecer ¡Oh, oh! ¡Uy, va! ¿Cuánto daño hace eso? Vale, se ha roto aquello ya Vale, creo que ya no le queda... Ah, no Aquí le queda otro Me cago en todo Lo he roto, lo he roto ¿Quieres bajar o qué? Pesado Pero que... ¡Deja de volar! ¡Ven aquí! Tiene miedo Se huele el miedo Se huele el miedo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, otra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, con la espada Con la espada Ahora hay que dar aquí Ten cuidado que no tenemos Bueno, tengo ¡Ah, sí! Ya sé lo que... Cómo podemos... Ya sé cómo podemos evitar las caídas ¡Ostras! ¡El bloque del line! ¡Bloque del line! ¡Se ha matado! ¡Basta! 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 ¡Se ha bugueado! ¡Uy! ¡Uy! No, no, no se ha bugueado Eso es Eso es Eso es Vamos, vamos ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Venga, lo estás gozando! ¡Le queda poco, eh! Vale, ya está No, no, va para abajo Va para abajo ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! Aún le matan los enderman Mira, 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 mira ¡Dejame, déjame, 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 déjame! ¡Eso! Te veo, quítame Deja aquí ¡Me mato el enderman! ¡Qué asco de juego! ¡Cardomero! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué asco! ¡Lo tenemos! ¡Chicos! ¡Lo tenemos! ¡Reventa el botón de like si os ha gustado! Yo me llevo... ¡Eh! Lo tengo clarísimo Yo quiero saber ¿Qué da? ¿Qué da? A ver si puedo colocar algo Que... Sí, mira, sí que puedo, sí que puedo A ver qué da El huevo Al romperlo Yo solo que... Bueno, el huevo da el huevo Y esto da... ¡Trolero! ¡Que no lo pillas! El huevo eso puede romper ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Chicos! Nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!